¡Hola! ¿Qué tal amigos? Soy Alondra Aguilar y bueno, el día de hoy vamos a ver cómo preparamos una pizza en casa. ¡Súper fácil! Se los garantizo que les va a gustar. ¡Vamos a verlo! Bueno, vamos a empezar mezclando la harina con la levadura. Aquí le vamos a poner también la sal. En mi caso le voy a poner albahaca porque a mí me gusta mucho cómo sabe la mezcla de todos estos ingredientes juntos con ajo. Digamos que primero mezclamos los polvos y revolvemos. Le vamos a echar el chorrito de aceite. Seguimos revolviendo y yo aquí tengo agua tibia que metí al microondas para acelerar la fermentación. Entonces revuelvo muy bien. Y voy a empezar a trabajar con las manos hasta conseguir una masa uniforme que no se pegue a estas. Añadimos más harina si es necesario o la cantidad mejor dicho que sea necesaria. Y bueno, engrasamos un bowl y dejamos reposar por mínimo 30 minutos hasta que duplique su tamaño. La receta que les he compartido es para dos pizzas medianas, así que voy a terminar de revolver y amasar y amasar y voy a dividir en dos partes porque de aquí me van a salir dos pizzas. Extiendo con un rodillo hasta formar más o menos una forma circular aproximadamente del tamaño de mi molde, ¿no? de mi molde de pizza. En mi caso yo le voy a poner queso Philadelphia en las orillas. En realidad tú le puedes poner lo que tú desees, pero la verdad a mí me encanta con queso Philadelphia. Y bueno, cerramos como si estuviéramos cerrando una empanada, verificamos que no se nos pegue la masa a la charola y si es necesario, pues como en mi caso, ponemos harina por debajo para que no se pegue. Picoteamos toda la masa con un tenedor para que absorba bien nuestra salsa para pasta y llevamos al horno por 10 minutos. Bien, pues ahora tenemos nuestra prepizza que nos va a servir para que nos quede doradita y crujiente por abajo. Le ponemos más salsa para pasta y pues es momento de empezar a rellenar. Le ponemos nuestra verdura, le ponemos jamón y pues bueno, a la creatividad y al gusto de ustedes, pero no se les olvide ponerle el queso, por favor. Yo le puse pepperoni en mi caso y pues horneamos por unos 3 o 5 minutos más hasta que se funde el queso. Ahí está la clave. Empezamos a cortar con ayuda de un cortador para pizza, efectivamente. Y listo. Bien, pues como han visto, han sido súper sencillo y pues creo que cualquiera puede prepararse su pizza en casa. Tú puedes sustituir el queso por el que tú desees y los ingredientes, pues déjalos a tu creatividad y a lo que tengas en toda la cena. Esto ha sido todo por hoy. Te agradezco por ver. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete al canal!